Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este miércoles 29 de diciembre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Buenos días a todos y a todas. Nosotros nos proponemos, nos proponemos pues tratar los temas que cito a continuación en el día de hoy, la expansión de los contagios como en los tiempos más duros de la pandemia de COVID-19. Bueno, hay muchos reportes de fraudes con las tarjetas de ayuda social que entregó el gobierno y veo que las propias autoridades están enteradas y hay un caso judicializado en Santiago de los Caballeros, pero hay reportes en distintas partes del país. Entonces, he estado tratando algunos acontecimientos que marcaron el año 2021. Recuerden que ya me referí a la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que me referí al ataque al Capitolio el 6 de enero cuando una multitud pues entró al edificio del Capitolio para impedir la oficialización de los resultados que daban como presidente de los que daban como presidente de Estados Unidos como ganador de la presidencia en el Congreso a Joe Biden. También hablé ayer entonces del triunfo en Chile de Gabriel Boric y todo lo que esto ha implicado. Las elecciones dejaron de ser hace tiempo, hace varias décadas, que dejaron de ser un acontecimiento local de un país. Ya las elecciones en cualquier país son un acontecimiento de trascendencia internacional y son objeto de análisis en casi todos los países. Y entonces, hoy vamos a hablar del acontecimiento más derraconiano del año 2021, que fue el asesinato, el magnicidio que se produjo en Haití el 7 de julio del año 2021. El magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. De ese tema como acontecimiento del 2021, vamos a hablar en el día de hoy. Pero empecemos, señores, con lo que está ocurriendo con el COVID-19. Se han expandido los contagios de COVID-19, así rápidamente. Bueno, primero, lamentar dos muertes. Lamentar la muerte de la profesora Rosa Silverio, profesora de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora Rosa Silverio, que estuvo hospitalizada por COVID-19 y falleció la profesora Rosa Silverio, hecho que ha lamentado mucho todo el que tuvo la oportunidad de conocerla y de tratarla. Lo han lamentado. También se produjo la muerte del periodista Carlos Ramírez Báez, un conocido periodista de Santiago de los Caballeros, que estaba residiendo en los Estados Unidos desde hace tiempo. Carlos Ramírez Báez falleció en el día de ayer. Pero a los artistas, señores, a los artistas le ha dado duro el COVID. Lo ha sentado, ha sentado a una buena parte de los artistas dominicanos en estas Navidades. Pavel Núñez, que fue uno de los primeros casos. Otras personalidades, Nayib Chaede, Ricardo Rojas León, Aníbal Díaz, el diputado, Faña, Leonardo Faña, el del PRM, Rafael Santos Badía, que es el director del Info-T, Simon Freund, que es el director de la Alianza Pública Privada. Todos han informado que han dado positivo a la prueba de COVID. El relato es similar. Están bien, con alguna molestia en la garganta, con algún síntoma de gripe, pero se hicieron la prueba prácticamente de rutina, porque había contacto con otras personas, etcétera, etcétera, y resulta que ellos están positivos de COVID. Pero esto es solamente lo que he podido, así, tomar rápidamente de la memoria. Tomar rápidamente de la memoria. Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo con Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes un incremento en los casos activos de la enfermedad, con 655 nuevos casos, lo que ha elevado a 3,410 el total de personas afectadas en la actualidad. Se reportan cinco fallecimientos, lo que aumenta el acumulado de fallecidos a 4,243. La positividad diaria a 17.22%, así como incremento en la ocupación de cama de COVID hay ocupada 233 de las 2,261 disponibles, y cama UCI en uso, 76 en uso, de 585. Señores, tenemos que tratar de mantener esos números bajitos. Hospitalización y UCI. Tenemos que mantener esos números bajitos. Hemos tenido éxito en enfrentar el COVID porque en cada momento nuestras autoridades han tomado las medidas correspondientes para evitar que lleguemos a un colapso del sistema sanitario. Ahora hay que tomar algunas medidas y las autoridades tienen que tomar algunas medidas. Es cierto que se permitió la realización de unos conciertos masivos que no debieron haberse permitido porque a partir de esos conciertos masivos es que tenemos estos reportes de una gran cantidad de personas que están dando positivas de COVID. Está pendiente la actividad de la batalla de la fe que se va a llevar el próximo 1 de enero. Ellos han planteado que todas las personas que vayan a concurrir tienen que presentar la prueba de COVID. Ellos esperan 40,000 personas. Tal vez, tal vez, pues, ellos deban revisar esa actividad y las propias autoridades con ello revisar esa actividad. El momento que estamos viviendo no es para tomarnos los achistes. Eso de que, ah, no, eso no es nada porque ahora le está dando, le está dando levemente a las personas, se toman algunas precauciones y en pocos días la gente ya está restablecida. Bueno, eso es lo que conocemos hasta ahora. Eso es lo que conocemos hasta ahora. Pero todos los organismos no son iguales. No todos reaccionamos iguales. Afortunadamente, tenemos una parte importante de las personas con la vacunación requerida, que son dos dosis. Tenemos una parte también con una dosis de refuerzo que creo que ha tenido resultados positivos y reitero que las personas deben colocarse su tercera dosis. Hay que colocarse la tercera dosis. Y que eso debe ser estimulando a la gente a hacerlo. Estimulando a la gente a hacerlo. No pretendiendo ponernos a hacer cosas que no vamos a cumplir. Y entonces ahí iríamos a un relajamiento. A propósito de este año 2021, algunas agencias han hecho pues una lista, han enlistado a las personalidades más conocidas que fallecieron, que han fallecido en el mundo en el año 2021. Por ejemplo, la agencia AFP presenta, pero otras agencias han hecho lo propio. Han hecho lo propio. Entre las personalidades más famosas en el mundo que fallecieron en el año 2021, se citan a dos grandes artistas dominicanos, a los dos Yoni, porque se fueron en el mismo año los dos Yoni. El gran Yoni Pacheco y el gran Yoni Ventura. En el mismo año se fueron. Entonces, entre otras personalidades, aquí aparecen como fallecidos que fallecieron en el 2021, pues aparece Larry King, aparece Larry King entre los fallecidos, también varios expresidentes. Ocurrió con el expresidente Carlos Menem de Argentina, el expresidente Novoa de Ecuador, entre otros, el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Entonces, pues está Phil Spector, un productor musical estadounidense, Larry King, periodista estadounidense, con un programa estelar en CNN, Christopher Plummer. Entonces, entre otros, mencioné a Carlos Menem, Gustavo Novoa, expresidente de Ecuador, con el maestro Yoni Pacheco, Yoni Pacheco, 85 años, músico, compositor, productor dominicano, uno de los padres de la salsa. Atención, Eugenio Pérez, debes escribirle una carta a esta agencia, AFP, para una breve corrección, una humilde corrección. Yoni Pacheco, 85 años, músico, compositor, y productor dominicano, uno de los padres de la salsa. Ningún uno de los padres de la salsa. El padre de la salsa. El padre de la salsa. Hagan por esa pequeñita corrección, en el caso de Yoni Pacheco. Entonces, en el caso del caballo mayor, Yoni Ventura, que estoy buscando aquí lo que, lo que, el resumen que hacen, el pie, que le ponen a la foto del caballo mayor, Yoni Ventura, que lo presentan como uno de los grandes, uno de los grandes exponentes del merengue. Ahí creo que está muy correcto. Yoni Ventura, 81 años, cantante y compositor dominicano, uno de los más grandes, uno de los más grandes exponentes del merengue. Perfecto, perfecto. Ahora, con el maestro Pacheco, uno del no, el padre de la salsa. Eso debe corregirse ahí. Y aparecen otros, 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 otros fallecimientos, pues, en esta, en esta lista que hace esta agencia AFP, de los, de las personalidades más conocidas en el mundo, que fallecieron en el año 2021. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba, sol, 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol, 106.5. Una estación RCC Miria.